Panameño, 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 vida mía Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Sea de noche, o sea de día, sea de amor de la alegría No quiero que tú me lleves al amor de la alegría Ella, 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 el amor de la alegría No quiero que tú me lleves al amor de la alegría Por los santos de los cielos y por la Virgen María No quiero que tú me lleves al amor de la alegría Ay, panameño, 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 vida mía Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Ay, 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 el tambor de la alegría Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Ay, yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Ay, panameño, panameño, si me quieres todavía Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Ay, 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 al tambor de la alegría Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Ay, yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Con mi pollera marcada y el moreno de mi vida Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Ay panameño, panameño, panameño vida mía Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Tía de noche, tía de día y al tambor de la alegría Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Ay panameño, panameño, panameño vida mía Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Ay por los santos de los cielos y por la Virgen María Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Ay yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Ay panameño, panameño, si me quieres todavía Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Ay yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Ay panameño, panameño, panameño vida mía Yo quiero que tú me lleves al tambor de la alegría Ay panameño, panameño, panameño vida mía Ay panameño, panameño vida mía Ay panameño, panameño vida mía Que bonitos ojos tienes Debajo de esas dos cejas Que bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Malaguey Niña salerosa Besar tus labios quisiera Besar tú Labios quisiera Malagueña salerosa Y decirte Niña hermosa Niña hermosa Niña hermosa No hay hechicera Eres linda y hechicera Como el calor de una rosa No hay hechicera Si por pobre me desprecias Yo te concedo razón Yo te concedo razón Si por pobre me desprecias Yo no te ofrezco riquezas Te ofrezco mi corazón Te ofrezco mi corazón A cambio de mi corazón Dejar malagueña salerosa Malagueña salerosa Malagueña salerosa Labios quisiera Labios quisiera Malagueña salerosa Malagueña salerosa Y decirte Niña hermosa Y eres linda y hechicera Eres linda y hechicera Como el calor de una rosa Como el calor De una rosa Ol' man Wrigley Lived in that white house Down the street Where I grew up Mama used to send me over with things We struck a friendship up Spent a few long summers Out on his old port swing Said he was in the war Went in the Navy Lost his wife Lost his baby Broke down and asked him one time How you keep from going crazy He said I'll see my wife and son In just a little while I asked him what he meant He looked at me and smiled He looked at me and smiled Said I raised my hands About my head I'm finding more And more truth The words written in red Tell me that there's more to life Just what I can see Just what I can see Oh, I believe A few years later I was off at college Talking to mom on the phone one night Getting all caught up on the gossip The ins and outs of the small town life She said Oh, by the way son Old man Wrigley's died Later on that night I laid there thinking back Thought about a couple long lost summers I didn't know whether to cry or laugh There was ever anybody Deserved a ticket to the other side It'd be that sweet old man Who looked me in the eye Said I raised my hands And bowed my head Finding more and more truth In the words written in red They tell me that there's more to life Than just what I can see I can't quote the book The chapter or the verse You can't tell me It all ends In a slow ride in a hearse You know I'm more and more convinced The longer that I live Yeah, this can't be No, this can't be No, this can't be All there is Lord, I raise my hands All there is And bow my head Oh, I'm finding more and more truth In the words written in red They tell me that there's more to this Just what I can see I believe Oh, I I believe I believe I I I believe I 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 Gracias por ver el video 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 So amusing So amusing To think I did all that And may I say Not in a shy way Oh no Oh no Oh no Not me I did it My way For what is a man For what is a man What has he got If not himself If not himself Then he has not To say To say To say the things To say the things He truly feels And not the words Of one who kneels The record shows I took the blows I took the blows And did it My way Yes Yes It was My way Yes It was My way 对 Yes It was My way Ich ¡Gracias! 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 Corretel me llevaba, la pareja de estrellas, corretel me llevaba, carrusel de colores, parecía la cumbiamba, carrusel de colores, parecía la cumbiamba. Y de pronto surgió, una reina esperada, y de pronto surgió, una reina esperada, era Marta la reina, que en mi mente soñaba, era Marta la reina, que en mi mente soñaba. A su pepe y la luna, las estrellas y las aguas, a su pepe y la luna, las estrellas y las aguas, y un himno de fiesta, las palmeras cantaban, y un himno de fiesta, y un himno de fiesta, las palmeras cantaban. Una vez me quedé, ahí conmigo en la playa, y allí yo soñé, que en el cielo bajaba, una enamble de estrella, y la luna en la piedra, a las olas del mar, con su luz alquilaba. ¡Suscríbete al canal! 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 El amor que tengo para todos ustedes. La care que años se va a pasar. Lo he muy, muy, muy. Gracias.